hola a todos amigos y amigas del museo del canal bienvenidos mi nombre es diany soy asistente de educación del departamento de pedagogía y en esta ocasión les traemos un taller de confección de tembleques buscando resaltar nuestro folclore y también hacer llegar a otras personas el hermoso arte de lo que sería confeccionar los tembleques los tembleques no son más que el adorno o el tocado de la empollerada que utiliza en la cabeza es una forma abstracta de representar nuestra naturaleza nuestras flores animales e insectos que representan pues esta riqueza natural de panamá ellos se llaman tembleques por la sencilla razón de que tienen al moverse la empollerada al bailar incluso al caminar él va a moverse de esta manera y generalmente pueden ser de color blanco o de colores dependiendo también de la poñera que se utiliza en este caso vamos a hacer la confección de una chabelita que sirve una flor sencilla de cinco pétalos y le hemos colocado seis pistilos hacia el centro el material que vamos a estar utilizando para hacer esta flor serían dos colores de perlas número 4 en este caso yo he escogido el color naranja y el color rojo perlas número 3 en torno a sol de estas que están acá como pueden ver son más pequeñitas una de la otra en la número 3 arroz en cristal estos son cristales de arroz acrílicos encontramos igualmente en la celería pueden utilizar alguna lágrima tornasol de alguno de estos dos colores o algún otro color que les guste pueden jugar con los colores que estén a su disposición o que deseen conseguir este serían adornos en acrílico el alambre dulce que yo utilizo es el alambre número 4 es este que está acá el hilo de tejer de color verde que se forra la parte de abajo del tembleque que es el que asemeja el tallo de la flor para montar la flor los ganchos de tembleques que son estos que están acá y como herramientas nos ayudamos con una regla alicate y unas pinzas las pinzas es muy importante que la parte hacia el centro esté lisa que no tenga los dientitos o las raneras que utiliza porque así evitamos que se pueda quebrar el alambre vamos a iniciar lo primero que vamos a hacer es cortar del alambre dulce 20 pulgadas que están acá siempre utilizando una regla para poder medir en este caso ya conforme vayan en la práctica van a ver que no necesitan después utilizar una regla nunca se desperdicia material todo lo que va quedando sirve para algo así sea para hacer los pistilos o algún adorno siempre va a funcionar usar el material para hacer el pétalo de esta chabelita este sería el modelo a hacer vamos a iniciar colocando cinco perlas en nuestro alambre luego de doblarlo y buscar el centro y vamos a tratar de que queden lo más horizontalmente posible esta manera y allí igualmente vamos entonces a colocar seis perlas de este mismo color nuevamente en el alambre yo las colocó en el lado izquierdo del alambre de esta manera lo que vamos a hacer ahora es pasar el lado derecho por estas siete perlas que ya colocamos acá de esta forma vamos a ir de 5 a 6 y subir a 7 con mucho cuidado vamos jalando de ambos lados para no perder nuestro centro y luego ya con firmeza vamos jalando siempre manteniéndolo lo más estiradito posible eso nos permite tener un trabajo y un acabado más bonito queda de esta manera ahora vamos a pasar a 7 si ven que el alambre les queda uno más alto que el otro no se preocupen ella va a quedar con espacio 5 a 6 vamos a colocar 7 cuartos y vamos a hacer el mismo procedimiento que con la anterior vamos a pasar el alambre del otro extremo a través de las 7 perlas y ya que no hay necesidad de de tanto cuidado solamente se va a la un solo lado y ya va a quedar presionamos un poquito para ayudarla a que se acomode mejor y va quedando así ahora vamos a empezar a colocar el otro color para hacer el matizado del pétalo y vamos a estar sorteando entre un color y el otro 6, 7 vamos otra vez a colocar 7 perlas pero en este caso vamos a poner 3 en mi caso de color naranja ustedes pueden combinar los colores como les parezca de su preferencia y su gusto voy a colocar un rojo naranja y 3 perlas naranja voy a hacer un total de las 7 perlas el mismo procedimiento pasamos el alambre por todas las perlas del otro lado estiramos nuestro alambre lo ayudamos un poquito aquí a acomodar vamos a colocar las siguientes para que vayan viendo como queda la combinación de los colores de 7 vamos a bajar a 6 vamos a hacer 2 naranjas 2 del color rojo muchas veces las perlas vienen pegaditas al hilo con mucha paciencia y cuidado ellas van a salir realizar tembleques es un trabajo que requiere mucha paciencia 6 y volvemos a cruzar y como podemos ver me lleva aquí la aranja de esta mano de 6 bajamos a 5 para las 5 serían entonces una de color naranja vamos a colocar una de color naranja vamos a colocar tres de color rojo y la otra del color naranja voy a hacer un total de 5 4 3 2 si piensan que voy muy rápido pueden pausar el video y trabajarlo con más tarde 3 y la última perla para terminar este pétalo pueden verlo tal vez complicado pero vuelvo y les repito todo es práctica y mucha paciencia ahí está el pétalo ahora con mucho cuidado lo que vamos a hacer es pellizcar ambos alambres para que queden lo más al centro posible de nuestro pétalo de nuestro pétalo cruzamos un alambre sobre el otro y torcemos 2 3 con tres vueltas es suficiente y mantenemos el alambre estiradito y allí tenemos nuestro pétalo como vamos a ver en el modelo vamos a necesitar 1 2 3 4 5 pétalos que yo tengo preparado 4 de este lado van a tener nuestros 5 pétalos vamos a pasar entonces a hacer los pistilos de la flor y son los del centro para los pistilos como les digo cualquier material que les quede de algún alambre demasiado largo porque los pistilos no toman tanto alambre en este caso voy a usar un pedacito de alambre de 3 pulgadas pueden cortarla a 4 si se sienten más cómodas para iniciar y vamos a colocarle una perla número 3 amarilla tornasol esta perla no la voy a poner al centro la voy a dejar un centímetro de la punta voy a doblar el alambre y con la ayuda de la pinza yo voy a sostener la cuenta con mucho cuidado sin presionar tanto de no quebrarla y voy a pellizcar nuevamente el alambre como hicimos al final del pétalo pasamos un alambre sobre el otro y vamos a torcer uno, dos vueltas es suficiente para que ya quede luego de colocar la perla número 3 vamos a colocar una perla número 4 en color rojo en el alambre con mucho cuidado que pase por los dos del remate de acá el cristal de arroz número 6 pueden usar cristales o pueden usar alguna lágrima o arroz tornasol ya los materiales también van de acuerdo a sus gustos luego de colocar el cristal serían entonces las perlas número 3 nuevamente de color tornasol y solamente vamos a colocar 6 perlas para que se me haga más fácil el amarre de las flores los pistilos por lo general yo los coloco en par y los voy a torcer uno sobre el otro para que el remate de acá se vea más pulcro más bonito vamos a colocar una perla número 3 por los dos alambres y ya la queda de acá para amarrar nuestro tembleque ya que representa una flor y al colocar el hilo sería como el tallo de nuestra flor lo pueden ver acá vamos a utilizar entonces el hilo de tejer iniciamos con los pistilos vamos del centro hacia afuera vamos entonces a colocarlos junto con los alambres y vamos a dar una dos y tres vueltas y vamos a pasar por el centro de los pistilos colocamos los otros dos de esta manera y lo mismo uno dos tres y por el medio estos fueron los que colocamos ya está afectada hacia el centro firmalamos hacia abajo no se preocupen por acomodar al final terminamos de acomodar las flores y vamos a hacer un nudo para amarrar el hilo va a pasar sobre mis tres dedos así llega al pulgar y este hilo va a pasar por dentro el centro el círculo de encima y ahí vamos hablando poco a poco y queda nuestro nudo con mucho cuidado pueda que al principio se rompa por eso también la calidad del material es muy importante para que quede entonces firme de esta manera ahora vamos a pasar a colocar nuestros pétalos mantenemos nuestros pistilos muy juntitos tomamos el primer pétalo podemos doblarlo un poquito para que vaya quedando de esta manera pegadito igual que como hicimos con los pistilos vamos a pasar una dos vueltas que la tercera va entre el pétalo y los pistilos para fijar siempre manteniendo estos dos deditos apretaditos lo más posible segundo pétalo uno dos y vamos a hacer a pasarlo en medio no en medio de los dos en medio del que estamos colocando para fijar si sienten que les duele hace un nudo para que puedan descansar la mano y así vamos a ir entonces colocando los tres pétalos que nos hacen falta manteniendo nuestros alambres siempre lo más estiraditos posible luego de colocar el último pétalo ahora es proceder a limpiar la pieza de los alambres vamos a separar siete de los más largos yo los coloco hacia abajo para que queden más liberados y luego estos que me están quedando al centro con ayuda del alicate aquí aquí oye vamos a cortar lo más pegadito posible teniendo mucho cuidado de no cortar el resto los vamos a ir colocándose al centro nuevamente como pueden observar aunque sea alambre hay que tratarlo con cuidado siempre estiradito que no se estén doblando porque se pueden quebrar y vamos a darnos cuenta del cambio inclusive en el peso de la pieza es muy importante porque si las piezas pesan mucho que no solo depende del alambre sino también del material que vamos a usar vamos a forrar de donde hicimos el último nudo pulgada y media hacia abajo lo más pegadito no el hilo encima del hilo uno al lado del otro una vuelta y vamos al lado si se les va echamos para atrás un poquito y seguimos volviendo a hacer presión con los dos deditos que sostenemos la pieza y con la mano derecha nos podemos ir acomodando si tienen que dar alguna vuelta de más sería para cubrir el alambre al ladito al ladito al principio puede que les cueste vuelvo y les repito todo es práctica a medida que dan vuelta a medida que dan vuelta en este lado se les va a haber enredido con mucho cuidado lo vamos soltando y estirando por eso es preferible cortar el pedazo si les es más cómodo para que el trabajo les quede más limpio seguimos cuando ya tenemos la puñada y media forrada vamos a hacer entonces un nudito aquí en la orilla siempre me gusta hacer dos para estar más seguros se ayudan con estos dedos acá para hacer el espacio el hilo va por dentro al centro y se estira y se estira tensa un poquito para que ya quede y ahí está en esta puñada y media vamos a hacer lo que se llama el tirabuzón o el resorte de el tembleque que sería sería entonces la razón por la cual se llama así y es lo que va a hacer que la flor tenga el movimiento que necesita para hacer el resorte puede utilizar un alambre de un calibre más alto puede utilizar un pedacito de algún alambre de gancho de ropa que tenga en la casa yo utilizo los mismos ganchitos de tembleques que es este que se utiliza para amarrar y colocar los tembleques en la cabeza yo simplemente lo voy a abrir y con la ayuda de la pinza lo dejo derecho lo más derechito posible como hacemos el resorte el ganchito lo vamos a colocar o el pedazo de alambre cruzadito con la pieza y vamos hacia abajo y le vamos a dar vuelta sin miedo sin miedo sin miedo si ven que el hilo un poquito se separa con las uñas ahí se va a acomodar vamos tres giros y sale el alambre de allí lo único que vamos a hacer es acomodar la flor un poquito hacia arriba para que quede derechita acomodamos nuestros alambres hacia abajo mantenemos mantenemos estiradito y ya está ya ven como se va muy bien los tembleques en la cabeza de la empollerada deben ir en pares la cabeza de la empollerada lleva de 12 a 15 pares de tembleques desde los tapamoños taporejas pavas mariposas y flores de relleno deben hacer un total entre 12 a 15 pares también dependiendo del tamaño de la cabeza de la empollerada sin sobrepasarnos el exceso para montar el tembleque ya sobre el gancho yo separo mis alambres cortamos 7 recuerdan yo separo 4 de un lado 3 del otro lo coloco un poco hacia arriba para que no moleste y el ganchito lo voy a entre meter acá para que el quede allí fijo al pie del resorte pueden hacerlo así o igualmente pueden unir los dos colocarlos y amarrarlos de un solo lado para mí es más cómodo amarrarlos de ambos y siento yo que la pieza me queda más fija en el gancho y aquí con cuidado entonces vamos a colocar el alambre hacia arriba y vamos a torcer sobre el gancho hasta que sintamos que sea prudente y se sienta fija la pieza sobre el gancho ahora vamos con el otro por esto es lo importante de mantener nuestro alambre siempre estiradito porque al momento de hacer esto no quedan no quedan los alambres tan tan gruesos uno encima del otro un poquito más un poquito más listo y va a quedar esta manera este exceso de alambre con la ayuda de nuestro alicate lo vamos a cortar siempre teniendo cuidado para que no se agantan ahora vamos a utilizar nuestras pinzas lo importante de las pinzas es que en esta parte sea lisa no tenga las hendiduras o los dientitos que comúnmente se ven para que pues nos ayude a sostener bien el alambre y evite que se nos vaya a quebrar lo que dimos vuelta aquí torcimos sobre el ganchito con la pinza vamos a tratar de apretar un poquito más y estirar ese alambre sobre todo la puntita que cortamos de modo que lo vaya a apoyar la cabeza de la empollerada y con el hilo lo que nos queda es terminar de forrar estas dos partes yo lo hago de abajo hacia arriba la parte de abajo para que me vaya quedando el remate en esta parte y vamos a tener mucha más paciencia que con la anterior para que puedan quedar fijitos uno al lado del otro hacer tensión o alar un poquito esta parte del hilo los va a ayudar igualmente manteniendo la presión de la pieza con la otra mano y repasamos al otro lado aquí nos ayudamos un poco con las manos los deditos acá y estamos terminando solo unas cuantas vueltas más y repasamos de que la última quede sobre el ganchito negro y aquí hacemos entonces nuestro nido tiramos hacia el centro y alamos cuidadito se nos quedó ahí va el hilo de seguridad la vuelta de seguridad como lo llamo dejamos un espacio que no se vea muy grueso el alambre hacemos tensión y cortamos el hilo que queda se guarda para la siguiente pieza como pueden ver ya la hemos forrado pues repito si ven que queda algún espacio en donde se vea el alambre con la uña con la pinza o con un ganchito se puede ir acomodando y ya van a cobrir volvemos a cerrar un poco el gancho como estaba para fijarla aquí y evitar que el hilo se suelte utilizamos un poquito de goma blanca otras personas utilizan brillo esmalte de uñas y la colocan yo estiro estiro la goma blanca y simplemente la hacia las bajas de la venta para evitar que el hilo se suelte y la pieza madura no coloco goma hacia esta parte porque la goma tiende a endurecerse y no el temble que entonces no va a bailar como nos gustaría aquí ya procedemos entonces a abrir nuestra flor y a darle forma los pétalos me gusta darles una caída de apertura vuelvo y les repito representa nuestra flora y fauna es una forma abstracta no real de representar nuestras flores y en este caso tenemos un par de chavalitas y con esto entonces terminamos esperando pues que haya sido de su agrado este pequeño taller que les hemos brindado para que puedan hacer entonces sus flores de perlas sus tembleques para estas fiestas patrias que se aproximan y poder engalanarnos porque no desde nuestras casas no 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 no